Amigos, su programa Adrenalima comienza así. Ok amigos, estamos acá con un poquito de frío, recibiéndolos acá a su programa Adrenalima desde Plaza Norte, la zona de nieve. Acá estamos muy contentos, toda la gente está con todo el ambiente navideño. Estuvimos donde, presentes ahí en la premiación de todos los capos de motociclismo. La Federación Deportiva Peruana de Motociclismo premió a todos los campeones nacionales. Campeón, subcampeón y tercer puesto. Ahí lo vamos a ver, estuvo excelente, conversamos con muchas estrellas del motociclismo. Amigos, si ustedes quieren saber cuáles son los cinco autos más veloces del mundo, pues nosotros les hemos preparado un especial. Los cinco carros más potentes, más veloces. Ahí lo verán, está excelente. Y amigos, estuvimos ahí en la empresa Piaggio, en Expo Motor, ahí también en Plaza Norte, y conversamos ahí, nos presentaron todas sus motos italianas. Hay motos de todo tipo, de todo modelo. Vamos a verlas ahí. Y para cerrar, la verdad que yo estoy muy contento porque la época navideña nos hace alegres y les tengo una chica Adrenalima. La verdad que es cultural, preciosísima. Stephanie Valeroz, yo me pongo nervioso, pero es también el frío que tengo acá. Amigos, no lo voy a esperar más, vamos directamente a empezar con el programa. ¿Dónde? En la premiación, la Federación Deportiva Peruana de Motociclismo, ahí en el Estadio Nacional. Vamos para allá. Amigos de Adrenalima, nos encontramos acá en el Estadio Nacional. La Federación Deportiva Peruana de Motociclismo premiará el día de hoy a todas las estrellas del motociclismo nacional. Todas las modalidades, así que hablaremos con muchos pilotos. Algunos pilotos van a ir al Dakar 2014. Y bueno, conversaremos con todo lo que podamos. Aquí le dejamos, dentro de poco empezará, ¿qué? La premiación aquí, de la Federación Deportiva Peruana de Motociclismo. Aquí se los dejo. Ok, amigos, nos encontramos acá con Alexis Hernández. Él es el capo acá de las Cuatrimotos. Tuvo décimo lugar ahí en Desafío de Inca. Y estás... Quiero que nos cuentes sobre tu participación en el Dakar 2014 para representar a nuestro bello país. Así que, Alexis, te dejo las cámaras a que nos cuentes cómo fue el Desafío de Inca y si ya está todo listo para el Dakar 2014. Bueno, un saludo para toda la gente de Adrenalima. A ver, el Desafío Inca fue una carrera bastante divertida. Creo que fue una excelente preparación para el Dakar 2014. La verdad que muy contento de poder participar en una carrera de este tipo acá en Perú porque es una carrera Dakar Series que generalmente se hace como previo al Dakar, ¿no? Quisiera mandarle un saludo a toda la gente de Adrenalima. Agradecer a todos mis oficiadores que hacen posible mi participación en el Dakar 2014. Que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Amigos, estamos acá con el que lo llamamos el enamorado, Julián Carajo, que ha venido a recibir el segundo puesto en la MX2. La verdad que premio nacional. Estamos muy orgullosos de él. Es un joven que la verdad tiene un futuro espectacular. Nada, íbamos para adelante para tratar de ganar todas las carreras que se puedan. Bueno, te felicitamos por tu premio que vas a recibir en unos momentos. Y te dejo las cámaras ahí para que, bueno, invites a la gente que vaya y te visite y te vea a competir ahí en Lima Cross, que está cerquita acá de Lima, ¿no? Sí, vamos a tener en Lima Cross, vamos a tener Puchalos Nacionales, vamos a tener carreras nocturnas en San Bartolo también y va a haber un gran programa el próximo año. Ok, amigos, ahora sí nos encontramos con el capo acá, el motocross Yetro Salazar, que recibe el primer puesto de la MX1 Nacional. Yetro, acá la cámara para que nos cuentes cómo fue tu año. Y bueno, nos cuentes un poquito cómo van a ser los planes para el 2014 para Yetro Salazar. Bueno, gracias por la entrevista. Creo que este año me ha ido súper bien. Quedé campeón en la MX1. Fue un campeonato muy peleado hasta la última manga en Iquitos. No sabía quién era el campeón, así que fue un campeonato muy emocionante para los pilotos y para la gente que lo fue a ver, porque el que ganaba la última manga era el campeón, así que salían a dar todo por el todo. Fue súper emocionante. Sabemos que te va a ir muy bien el próximo año, Yetro, y nuevamente te felicito por tu primer lugar del Nacional y, bueno, todos los primeros lugares de todas las competencias que has tenido este año. Te hago la cámara para que digas adiós a toda la gente de Adrenalima. Sí, bueno, adiós a toda la gente de Adrenalima. Se acabó el 2013, pero el 2014 vamos con más pilas. Chao, gracias. Ya lo saben. Ok, amigos, ahora nos encontramos. La verdad que la familia Salazar nos ha dado dos corredorazos. Tenemos a Yetro Salazar, que ha sido campeón de la Nacional MX1. Y, bueno, tiene su hermano Ian, que le pisa los talones. Y has logrado el primer puesto, el campeonato para la MX2 y Enduro, ¿no? De los Super, ¿no? Sí, bueno, gracias por la entrevista. En verdad, ha sido un año muy, muy bueno. Hemos tenido la suerte de ganar el Campeonato Nacional de Motocross en la categoría MX2 y el Campeonato Nacional de Enduro en la categoría Super Experto. Así que, bueno, como te digo, ha sido un año para mí genial. Nunca había ganado el Nacional de Enduro. Así que, bueno, agradecido con Dios y agradecer a Dios por mantenerme fuera de lesiones. He tenido un año muy tranquilo. Mi cuerpo ha estado bien. Y, nada, a mi equipo KTM, Usaber, Sogopur y todas sus marcas. Sin ellos esto no sería posible. Gracias a Dios hago lo que me encanta todos los días. A mi familia por el apoyo. Te felicitamos por las dos copas de primer lugar de los campeonatos Enduro y MX2. Hola, un saludo muy grande para Gio y su programa Adrenalima. Hola chicos, soy Andrea Luna y le quiero mandar un saludo muy grande a Gio con su programa Adrenalima. Chao. Ok, bien, nos encontramos acá con Carlos Pachuco, campeón de la categoría 1000. Bien adornado. Estamos acá con la bellísima afición acá de Yamaha. Carlitos, ¿qué tal fue el año para ti? Supongo que debes estar súper contento con el triunfo. Segundo año y creo que es tu cuarto triunfo en diferentes categorías. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, sí, bastante contento la verdad. Esta es mi cuarta temporada. Es mi segundo, mi tercer campeonato nacional en lo que es el moto velocidad. Muy contento porque es el segundo en 1000. Y nada, este año ha sido redondo. La verdad para mí, el equipo Yamaha se portó estupendamente. Hemos sido uno de los equipos más sólidos de la temporada, ganando prácticamente todas las fechas. Tanto en el nacional de moto velocidad como en el campeonato Superbike Perú, que son dos campeonatos. Amigos, estamos acá con Atilio Encomendero. Estuvo en el desafío Inca. ¿Quedaste muy bien en posición 13 o 14? Posición 14. Posición 14. Y bueno, nos va a contar porque va a participar al Dakar y nos va a representar ahí, a Perú, a Atilio. Así es. Bueno, muchos saludos a la gente de Adrenalina. Bueno, mi participación en el desafío Inca, más que todo, fue de preparación para el Dakar, ¿no? Quedé en el puesto 14. La consigna era acabar la carrera. La acabé. Bueno, y ahora viene el Dakar, ¿no? Vamos a ver qué pasa. ¿Todo listo para el Dakar? ¿Cuatri ya está ya en Argentina o todavía está en camino? Los vehículos están ahorita ya pasando Tacna. Ok, amigos, estamos acá con Ignacio Flores, acá un capazo. Se ha llevado al campeonato nacional de Enduro, primer lugar. Te felicitamos. Cuéntanos acá qué tal fue tu año y qué planas para el próximo año, ¿no? Bueno, contentos acá en la premiación que está haciendo el IPD y la federación. Creo que ha sido un buen año. Ha sido un año bastante trabajado, con un excelente resultado en el Dakar. De ahí, bueno, las fechas locales que me han permitido salir campeón y el Dakar Series también, que obtenimos un muy buen resultado, ¿no? Ignacio, me mencionas que no vas a participar en el Dakar este año, ¿en motivo de oficio? ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, este año fue difícil la campaña debido a que el Perú no formaba parte de la ruta. Nosotros nos pusimos un objetivo a cumplir para poder participar en un Dakar en condiciones, digamos que competitivas. No se dio ese objetivo hasta cierta fecha, entonces decidimos no estar presentes. Y creo que en buena hora se ha tomado esa decisión, con mucha pena, porque definitivamente nos gustaría estar presentes en el Dakar. Pero ha sido una buena decisión, ya que definitivamente se está dando otra coyuntura en mi vida personal y profesional, que creo hubiera sido difícil afrontar con la cabeza en un Dakar. Y esperar, bueno, que se confirme para el próximo año un Dakar en el Perú para estar presente. Invites a la gente a seguirle y a seguir todo el deporte de las motos. Bueno, agradecerlos a ustedes por la cobertura e invitar a todos los peruanos a que apoyen a los peruanos que van al Dakar en este 2014 y que nos sigan en todo nuestro desempeño deportivo. Ignacio, esperemos que así sea. Felicitaciones. Gracias. Amigo, nos encontramos acá con Tato Hendricks. Él obtuvo el tercer lugar en el Dakar Series. La verdad que un puestazo. Él va a participar en el Dakar 2014 representando a Perú. Así que acá están las cámaras para que nos cuentes y ya está todo listo para el Dakar. Y bueno, ¿qué tal fue el Dakar Series para ti y tener tan buena ubicación, Tato? Bueno, la verdad que muy satisfecho por lo logrado en el Series. Si bien fueron tres días de carrera, es prácticamente día a día lo mismo que el Dakar. Con la diferencia, pues evidentemente que son 15 días en Dakar. Pero es un mini Dakar que es un paso previo a probarte para cómo llegas a este Dakar en enero. Muy buena práctica. Sí, sí. Ha sido una buena práctica y sobre todo muestra los resultados del trabajo que uno viene haciendo desde ya hace varios años. Acá te dejo las cámaras para que invites a la gente a que siga el Dakar y que siga todo el deporte de las motos. Bueno, gracias a ustedes por la entrevista e invitar a todos los amigos a que nos sigan, a mí y a todo el equipo peruano. Que si bien el Dakar no viene a Perú, nosotros vamos para el Dakar y le vamos a poner todo, ¿no? O sea, a dejar al Perú siempre en alto. Gracias. Gracias, Tato. Te deseamos lo mejor. Creo que ustedes nos van a ayudar a que esta noche o esta tarde, casi noche, sea presente una noche de vida. Porque estoy seguro, estoy seguro que desde el cielo, él lo desea hacer. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Tato. ¡Aplausos! Aplausos ¡Aplausos! ¡Ahora veremos al grupo Super Smart! ¡Aplausos! 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 ¡Juguro! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Ahora vamos! ¡Estoy listo Salazar! ¡Gracias! 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 Bueno, me veo acá, Cristian Mala llegó un poquito tarde, pero a tiempo para recibir su Copa. Cristian, pues, obtuvo el sexto, sexta posición en el Dakar Series, ¿no? Y bueno, no voy a participar en el Dakar 2014 por motivos que ahorita no se explicará, pero esperemos que lo hagan en el 2015. Cristian acá, cuéntanos sobre tu trofeo, sabemos que tuviste unos inconvenientes, fuiste todo con la mano rota, igual lograste tu podio y tu tercer lugar. ¿A qué tal las cámaras? Sí, bueno, este, como decías el Dakar 2014 no está ahorita dentro de las posibilidades de mi equipo, pero sí el 2015, vamos a prepararnos justamente la operación que he tenido antes de ayer es, es precisamente pensando en el 2015 había una, una pequeña fractura que tenía en el cartílago que que hacía que no, no pueda estar al cien por ciento para el Nacional Enduro la última, la última fecha que fue en Arequipa, fui a correr lesionado este, tuve una una, una, una pequeña fisura en el cartílago antes de la carrera pero bueno, así es el deporte fuimos este, con la idea de competir y bueno, nos llevamos al tercer puesto este, en el año tener el tercer puesto de la categoría Cuatrimotos Expertos es este, muy bueno para la marca, para Yamaha que es mi principal auspiciador y a quien yo le agradezco muchísimo por todo el apoyo que me da en todo este año Bueno, ya saben amigos, pueden ir ahí a ver a Cristian, a todos los corredores ahí conocidos, a que den sus saltazos su curvaza, porque hay de todo en ese inco y bueno, te deseamos lo mejor para el próximo año Cristian, vemos que igual pese al dolor, te metiste en tu partida, igual te fuiste a competir y regresaste por tu copita de tercer lugar acá en el Nacional Cristian, te dejo las cámaras para que te despidas de la gente de Adrenalima, muchos fans tuyos te siguen por ahí, por medio de nuestra página No, muchas gracias a ustedes Adrenalima siempre están en todas las competencias apoyando a todos los deportistas, yo creo que es una de las cosas que más nos hace crecer a nosotros como deportistas, y hace crecer el deporte también, toda la prensa que está apoyándonos y ustedes sobre todo que están en todas las competencias Bueno Cristian, gracias, y suerte el próximo año Ok amigos, esa fue nuestra premiación acá de todas las modalidades del motociclismo nacional Así que amigos, ahora sí, nos vamos a unos comerciales, pero espérenos ahí, que volvemos con más de su programa Adrenalima, yo me voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!